El Combo de Darwin Moviendo la cintura, eso Saca a tu pareja a bailarlo Cuenca, Machana, Guayas, Lataculla A mano Allá vamos Esa mano arriba todo el mundo dice Hey, 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 hey Romero Marita y Darwin, vamos a comer un cuy El Combo de Darwin Como lo moza Marita Ese piano sabroso Darwin Con las manos arriba todo el mundo En esta fiesta inolvidable para todos Y que siga la fiesta Mueve la cintura, la cintura, eso Hombres y mujeres Con las palmas arriba sonando fuerte, eso Dando la vueltecita, eso Para un lado Para el otro Se va, se va, se va, se va Mueve la cintura, eso Mueve la cintura El Combo de Darwin Y que siga la fiesta